Y vuelve, los chavalíos sensuales Chavalíos, chavalíos Hoy quiero beber para olvidar A un falso amor que se marchó Señor cantinero más rico Quiero engajarme hasta morir Hoy quiero beber para olvidar A un falso amor que se marchó Señor cantinero más rico Quiero engajarme hasta morir Culpable de mi dolor es aquella ingrata Por haberme traicionado sin tenerme compasión Tanto que la quería y eso le importó Ella tiene que pagar todo mi sufrimiento Culpable de mi dolor es aquella ingrata Por haberme traicionado sin tenerme compasión Tanto que la quería y eso le importó Ella tiene que pagar todo mi sufrimiento Según cantinero Según cantinero Es culpable de mi dolor Tengo mal herido el corazón Ay Dios mío Ay Dios mío A un falso amor que se marchó A un falso amor que se marchó Señor cantinero más rico Quiero engajarme hasta morir Música Culpable de mi dolor es aquella ingrata Por haberme traicionado sin tenerme compasión Tanto que la quería y eso le importó Ella tiene que pagar todo mi sufrimiento Culpable de mi dolor es aquella ingrata Por haberme traicionado sin tenerme compasión Tanto que la quería y eso le importó Ella tiene que pagar todo mi sufrimiento Chas, 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 chavalido Chas, chas, chavalido ¡Gracias!